Una postura muy inteligente, ya escucharemos también sus puntos de vista, pero el Atlas debe traer, debe regresar al mercado mexicano, al principito Andrés Guardado, sí, es un histórico, dicen seguidores rojinegros, aficionados en general, 45% no, ya no tiene nivel, y la otra depende de las condiciones en las que pueda llegar este futbolista, que también, bueno, pues, mucho se da en hablar, en decir que porque fue elemento de la cantera, que porque tiene las raíces rojinegras, pero siendo prácticos, definitivamente, pues, debe de aportar algo al equipo, o por lo menos así lo deja claro César Cuervo, Pepe Riestra, José Riestra, el director deportivo de Bledisport. Y, y a ver, yo soy de los que dice que Andrés Guardado ya, por ejemplo, para la selección, pues ya, ¿no? Y él mismo creo que lo entiende de esa forma, porque de, de los veteranos fue el único que dijo, ¿saben qué? Yo ya no quiero saber nada, yo ya me retiré de la selección. Pero en el Atlas, ¿de verdad no podría aportar futbolísticamente? O sea, a mí me parece que, que podría ser alguien que, que aporte, tal vez no tanto, no, no, no tanto en la cancha, Abraham, Bob, teniendo 90 minutos cada partido y metiendo los goles que metía antes a Ochoa, que lo traía de hijo y demás, ¿no? Pero aportará lo poco que pueda aportar futbolísticamente, jugar 45 minutos cada fin de semana, 30, de repente 20, de repente sí un partido completo, como lo está haciendo en el Betis, y guiar a los jóvenes, darles consejos a los jóvenes, encaminar a estos futbolistas que, además, pues, el Atlas tiene una buena cantera. Ahora, imagínate lo que le puede enseñar a Osiel Herrera, lo que le puede aportar también a otros futbolistas que vayan surgiendo de la cantera, Trejo, en fin, ¿no? Cualquiera que pueda ir surgiendo mientras esté guardado. Creo que eso sí lo puede hacer, y eso no necesariamente es aportar en la cancha, pero sí es aportar para la cancha, y me parece que sería una buena contratación. Digo, la experiencia de este jugador nunca va a quedar a un lado, ¿no? Es muy importante, pero entonces vas a traer a alguien que te aporte en ese sentido y para competir, porque el Atlas entiendo que ya quiere competir más, ¿no? También en la cancha te va a aportar quizá con menos minutos y también tomando en cuenta que las lesiones se lo permitan, ¿no? También en la cancha te aporta, ¿no? Yo tampoco le veo problema a ello, es un gran jugador, es uno de los jugadores históricos del fútbol mexicano. Yo no le veo problema, o no veo por qué no podría aportar también en la cancha, ¿no? Y además de lo que ya dijo Cuervo. Lo único que, y siempre se ha reconocido, la calidad de Andrés Guardado. Ya las cuestiones de selección, pues como muchos otros, quizá ha quedado por debajo de las expectativas, pero no solamente es de Andrés Guardado, sino es de muchos otros, ¿no? Pareciera un mal de los que se ponen en la playa de la selección nacional, pero a nivel de clubes, su calidad nunca ha estado en tela de juicio, ¿no? Lo que hizo despuntando con Atlas, luego lo que hizo en Europa, ¿no? Con el Depor, lo que hizo en Holanda, Alemania, con el Betis, ¿no? Eso nunca ha estado en tela de juicio. Lo que sí no me gusta es que no le demos a la gente la película completa como parte de este ejercicio de comunicar. Y a mí, ayer, o no me acuerdo cuándo, vi estadísticas, y por eso luego me peleó mucho con Cuervo por la manera en que utiliza las estadísticas, él y esta nueva generación. Que nos dicen que es el segundo mejor jugador que ha ganado en duelos defensivos, solamente por debajo de Fede Valverde. Bueno, a ver, sí, pero Fede Valverde tiene 1.300 minutos más, ¿no? De juegos, ¿no? Eso no quiere decir que Andrés Guardado no sea un gran jugador y que se le tenga que reconocer lo que ha hecho, pero tampoco, tampoco vendamos las estadísticas, también hay que saber utilizarlas. A ver, ¿me estás diciendo que si viene Guardado no es para tirar polilla? No, no. ¿Qué es tirar polilla? Si las lesiones se lo permiten, no, te da, te da, murió, digo, por lo menos tres buenos torneos, para mí. Si lo respetan las lesiones, como también ya lo había citado. No, mira, habrá, tal vez no tres, tal vez dos, punto que viene en el verano y un año futbolístico completo, ¿no? O sea, dos torneos de buen nivel los puede dar. A ver, la pregunta concreta, ¿debe retirarse en el Atlas? Que la vemos aquí. Claro que debe retirarse en el Atlas. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué a fuerza? ¿Por qué salió de ahí? Claro. Y no lo ves retirándose en un equipo más importante, sin desprezo al Atlas y a lo último que ha hecho el Atlas. El Atlas es bicampeón. ¿En dónde se va a retirar Andrés Guardado? Si regresa a México, sí tendría que ser en el Atlas. Eso estoy de acuerdo con. Porque además, por ejemplo, le han preguntado a Carlos Vela, él dice, ah, yo sí regreso, si regreso al fútbol, me dijeron, me da igual en dónde sea. No, 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 no tiene que ser en las chivas. No hay un sentido de pertenencia con chivas. Claro. Y Andrés Guardado, si quiere, un sentido de pertenencia con el Atlas. Claro. Y Andrés Guardado, incluso no sé si a Alexis Vega le dijeron, no, mira, si en algún momento se da, yo sí jugaré en el América. El chicharito creo que él sí dijo que no. Pero Andrés Guardado, siempre que le han preguntado, oye, tú te ves regresando a otro equipo que no sea el Atlas en el fútbol mexicano, él siempre, siempre ha dicho que no. Andrés Guardado sí, sí es un futbolista que tiene los colores del Atlas tatuados, ¿no? Incluso creo que sí tiene un tatuaje del Atlas, realmente Andrés Guardado. Entonces, yo no lo veo a él llegando a otro equipo en el fútbol mexicano que no sea el Atlas. ¿Se debe retirar? Claro que se debe retirar en el Atlas. Ojalá que... Ahora, hay otras variables, Cuervo. No solamente la cuestión de agradecimiento, lealtad, ¿no?, a la institución. Hay variables también que a veces pueden ser mucho más poderosas y son las familiares, ¿no? No sabemos ahí en cuestión de familias si regresarían a México. Yo no lo veo necesariamente regresando, despidiéndose en el fútbol mexicano. Podría pensar también que ya no llevan a tanto muerto en la MLS. Ya algunos jugadores que todavía... A ver, no le digas muerto a Andrés Guardado tampoco. No, por eso, por eso. Yo lo vería todavía jugando en la MLS, que es de menos exigencia de donde está ahorita. No, 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 es que no, perdón, perdón, perdón. Ya no hace una buena cantidad de dólares. Yo no necesariamente jugando en México, ¿eh? Yo creo, Bob, que incluso la MLS es un fútbol mucho más rápido... Más físico, es más físico. No sé si sea ideal. Es que eso de que la MLS no es un fútbol de exigencia, te quedaste hace 15 años, ¿no?, desde la MLS. No, no, yo lo que estoy diciendo es que no es de nivel de exigencia en relación a donde juega hoy. No, tampoco en la Liga MX, ¿no? No, tampoco en la Liga MX. No, tal vez en cuanto a la presión, ¿no? A la presión puede ser que sí sea... ¿Qué presión va a tener en el Atlas? No va a tener ninguna presión, perdón. El Atlas acaba de ser bicampeón, puede pasar 70 años... Y no va a pasar nada, sí, de acuerdo. No va a pasar nada, ¿no? Pero no digas que la MLS no tendría un nivel de exigencia. Físicamente, la MLS es más exigente que la Liga MX. Pues, mira, no sé, yo definitivamente no veo que necesariamente tenga que regresar a los rojinegros del Atlas, ¿eh? Sino que para todo lo que ha hecho en el balompié, este jugador internacional, gran y profesional futbolista, merece algo mejor, sin desprecio, de los rojinegros del Atlas, ¿eh? Que quede perfectamente claro. Tenemos más mensajes, pero primero vamos a ver de nueva cuenta esta encuesta, donde el Atlas dice, debe traer de regreso a guardado. Claro, sí, por supuesto, esa sería la idea y esa sí la apoyo, pero no necesariamente que tenga que venir, ¿eh? Ya no tiene nivel, sí, todavía tiene buen nivel en lo personal, depende de las condiciones en las que pueda llegar. Y ya no tiene nivel, sí, todavía tiene que ver.